de hoy lunes es lunes 5 5 de junio año 2023 les recuerdo que yo soy eduardo mecido y estaré compartiendo con ustedes y el equipo de profesionales de la comunicación para que usted se sienta bien informado de todo lo que ocurre en la república dominicana y otras partes del mundo muchas informaciones en el día de hoy muchas noticias si a usted le interesa saber noticias del ámbito local del ámbito nacional e internacional y quiero llevar saludos de inmediato a nuestra gente de eeuu también a la gente de los campos parajes y batallas que están conectados con nosotros los choferes del transporte público lo transporte interurbano urbano el paso de mí por la ruta a ruta b si chomigua las otras seis sitios en asomiro gracias a ustedes por el prestigio de la sintonía porque mucha gente nos hacen saber hoy camino a santo domingo y voy escuchando el programa muchas gracias por esto de verdad nos sentimos sumamente agradecidos de este privilegio que sean brindan de poder entrar hasta sus lugares sin pedir permiso le damos los buenos días de inmediato al periodista mejor informado de la región este del país el periodista franklin cordero por si buenos días eduardo mecido maestro dirigente comunitario y comunicador radicado en el municipio de villhermosa buenos días también aquí a nuestro compañero que el martínez en los controles y a nuestro público dentro y fuera de república dominicana las gracias al dios todopoderoso porque nos concede el don de la vida y a cada uno de nuestros amables oyentes por su agradable sintonía estamos aquí compartiendo nuestra transmisión de facebook franklin cordero y franklin cordero periodista en facebook para que usted esté al tanto de nuestro programa y puedan y pueda además de escucharnos observar cada uno de los movimientos que tenemos aquí en cabina así es la magia de si se está y en los importa lo importante hermano que uno que se acerca la tecnología tecnología nos hace acercarnos a los que están un poquito lejos bueno vámonos de inmediato con noticias antes quiero con los principales titulares de las noticias que acontecido en la república dominicana en la región este y todo el país yo quiero felicitar y saludar desde el inicio del programa a nuestro amigo edwin abismael areche sánchez sabe quién es hermanos no sé que está todavía que ha mantenido sus operaciones durante mucho tiempo y él todavía se queda en el ámbito de la comunicación y está viendo a él y si es muchacho de los buenos de los buenos muchachos joven de joven aún grandes condiciones para ser un legislador en la de la república dominicana representando a las romanas que tiene buen corazón ayer fue el lanzamiento oficial más bien una rueda de prensa anunciando junto a su equipo la sus aspiraciones a diputados y por el partido revolucionario dominicano dominicano edwin areche ayer dijo algo muy importante y es que durante mucho tiempo ha estado presentándole sus aspiraciones al pueblo de la romana y un día debe ser ayer desde la mañana en el local del partido revolucionario dominicano fue de manera oficial junto a todas a todas las autoridades del partido estuvo juan martínez es el presidente presidente provincia el presidente provincial si juan martínez y el licenciado guau me olvido bueno pero las principales dirigentes del partido estuvieron estuvieron ahí estuvieron ahí en el en esa rueda de prensa apoyando a la candidatura como bien apoyar a todas las candidaturas y bien lo dijo el que se conviene que están comprometido con todas las aspiraciones del partido revolucionario dominicano aún está vivo el partido revolucionario dominicano ayer preguntamos a edwin si el partido iba solo a una contienda electoral nos dijo que es muy difícil que una organización política vaya solo sola en esta contienda electoral por lo que él espera que los acuerdos que se hagan no la hacer en sus aspiraciones a un diputado como un efecto está seguro de que será un diputado por el partido revolucionario dominicano así que deseamos mucho éxito a nuestro amigo edwin abismael arche sánchez y más adelante publicaré mis redes sociales porque no pude estar presente debido a que la salud ayer me estaba afectando bastante pero más tarde publicaré los resultados de esta rueda de prensa así es así es hermano bueno vámonos con otras noticias también importante falleció en un accidente de tránsito ni güey el empresario luis roble pepín tuco sí así es así como se le conocían pepín tuco y él se transportaba en una jipeta en la madrugada del pasado domingo la tragedia sucedió en la carretera mella frente a una importante tienda en higüey se recuerdan que roble mantuvo hace mucho hace un poco tiempo un conflicto con un pastor evangélico evangélico donde habían hecho un desalojo de un local de su propiedad supuestamente el local era de su propiedad lo que se había dicho era que el empresario había hipotecado el inmueble si el local y entonces le cedió la iglesia le cedió al pastor el local para que estableciera ahí una congregación religiosa y que el pastor fuera pagando el préstamo algo así y al final quedarse con el inmueble con el inmueble al parecer el pastor no estaba cumpliendo con esto y entonces al fin y al cabo el pastor el empresario pagó todo y entonces tuvo que acudir a la justicia porque no quería desalojar sabes que a veces la gente le da un matiz religioso que eso es el castigo de dios que por desalojar una iglesia señores eso fue únicamente primero dios no iba a obrar así dios no obra así dios no obra así a diario nosotros cometemos cosas que si dios hubiese hablado así no estuviésemos nosotros aquí hablando a diario nosotros hacemos cosas para uno tropezar en la calle y caerse para aunque uno cruzando la calle un vehículo rechoque y no vamos a culpar a dios de eso no cosa que sucede nadie sabe él estaba allá en horas muy avanzada de la noche de la madrugada andaba con entiendo que con su pareja nadie sabe si estaba tomando alcohol todas esas cosas se liga digo no estoy diciendo que haya estado tomando alcohol estoy diciendo una suposición no entonces ocurren las cosas pero no le debemos ese matiz religioso que fue el castigo de dios por desalojar porque si bien es cierto si el pastor no estaba pagando entonces debería haber un castigo también para el pastor perdóname mire yo soy evangélico no quiero no quiero que me salpiquen y quieras pero mira este hablando de que yo quede en iglesia no lo que pasa es que si tú me está hablando que por un incumplimiento por parte de del señor ya sacó al al pastor pero un acuerdo previo que no se cumplió sin efecto no se cumplió había una falta de hecho el hecho de que le haya recurrido a la justicia cumplió con los mandatos claro que si él cumplió con los mandatos él no fue de manera agresiva sacarlo a punta de pistola ni mucho menos a él es un procedimiento judicial que es el correcto y es el que manda la biblia de la cosa de manera legal fue lo que él hizo sea sin efecto fácil por favor nuestros amigos y amables hermanos religiosos amigos evangélicos saquemos este este asunto del aspecto religioso y no caigamos en esta porque no manifestemos de que dios es un dios ogro y un dios malo dios es un dios de amor así es a pesar de que también el fuego consumidor pero él sabe como lo hace con justicia exacto así mismo y hablando de accidentes hubo otros accidentes en el caso del empresario fue ayer en horas de la madrugada y el domingo pero también el sábado ya en horas de la tarde noche hubo un accidente en la carretera la romana no la carretera igual al guaymate que pertenece aquí a la provincia de la romana próximo a la tarde 82 el sábado donde seis personas resultaron heridas en ese accidente incluyendo una niña de seis años entonces iban estas personas iban en dos vehículos los cuales se deslizaron las autoridades no han explicado como ocurrió siempre cuando uno pasa la información eso queda un segundo plano bueno hola ahora vamos a tratar de investigar qué fue lo que pasó pero al fin y al cabo seis personas resultaron heridas elena fuentes jamie martínez de 24 años lia castro martínez de seis años guana élida gaby peguero y juley juley martínez de 19 años todos jóvenes menos de 25 años tenían la mayoría los dos vehículos se deslizaron pero andaban juntos los vehículos no al parecer no al parecer no pero uno terminó en una cuneta donde están los rieles de la locomotora del centro romana y otro terminó en una zona boscosa es decir perdieron el control ambos es muy probable que cuando uno pierde el control el otro que viene detrás también les suceda lo mismo sí exactamente porque trata es una sorpresa te sorprende tú tratas de maniobrar para no coleccionar sin embargo al final eso es lo que más rápido ocurre también murió un joven de aquí de la romana en san pedro de macorís en un accidente de tránsito como la cementera y un joven de 46 años reconocido como salvador agustín yedi de 46 años de edad bien los comentarios que él estaba retirada le estuvo viviendo fuera del país y vino a retirar vi que alguien le puso te dije que no te fuera como de la gente que no te vayas quédate y cuando suceden cosas creen que fue porque no le porque no le no le no le hizo caso pero cuando van a pasar las cosas mire bueno también ya habíamos hablado antes de la imposición de una representación periódica ramón mojica que es el imputado de por la muerte del hermano y aquí en la romana que actuó en defensa propia en defensa de su madre perdón y de su madre de eugenia eusebia santana y que después pudo a él a ver a todo en defensa propia de él porque el hermano que sufría de problemas mentales estaba muy agresivo así es así es bueno donde doña inés que era madre de los dos murió en la madrugada del día siguiente el hecho fue el lunes en horas de la tarde entonces la señora doña inés santana falleció el martes a eso a las cuatro o cinco de la madrugada en el hospital público y braulio raúl mojica era él fue él era el hijo que también falleció era el que intentaba matar a la madre quien también aparentemente presenta problemas de salud mental es decir el fallecido y pero también el hermano el agresor si se le pudiera llamar agresor pero él fue en defensa hay términos como que periodísticamente como que uno no sabe cómo manejarlo en situaciones como ésta pero fue que lo agredía también al hermano para aunque sea en defensa de su madre él también padece del mismo cuadro clínico el maníaco depresivo maníaco depresivo y por eso fue que el tribunal tomando en cuenta todo esto y la carta firmada por los vecinos y por los familiares le impuso el tribunal como como médico de cohesión presentación periódica y no prisión preventiva se tomó en cuenta también a la salud mental a la salud mental además también la misma situación en la que se dio el hecho sin la circunstancia pero en otra información del presidente de las cámaras de cuentas se identifica a miembros del pleno ligado a un plan de sabotaje presidente de las cámaras de cuentas ciento a tres funcionarios miembros del pleno vinculado a que a lo que define como un plan de sabotaje esto de acuerdo con las declaraciones de janel ramírez ramírez una comisión de diputados que investiga las alegadas anomalías en el que empañan la labor del órgano fiscalizador que tuvo acceso en la que tuvo acceso a nuestro medio para poder lograr algunas informaciones yo no sé cómo es que se dan esas cosas el presidente de las cámaras de cuentas anunciado ahora ya no sólo anunciado ha identificado a miembros de ese pleno ligado a un plan de sabotaje o sea queriendo son cinco son cinco son cinco ellos y yo no entiendo son cinco sí no se entienden ellos no se entienden son si hay problemas y con cinco gente en cinco gente es que donde hay intereses lamentablemente las cosas se ponen muy difíciles y un órgano tan importante como la cámara de cuentas porque la cámara de cuentas tiene es el organismo auditor de todas las instituciones del estado de todos incluyendo ayuntamientos incluye todo 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 el estado todo lo que tiene que ver con el estado así es muy lamentable mira migración está investigando la detención de una mujer haitiana con su hijo en esa imagen de la de la de un camión de redes de la institución esto a la madre adentro la madre iba adentro y ya estaba cerrada la puerta el niño una especie de rejillas y entonces el niño ella sacó la mano por las rejillas y cargaba el niño es el niño estaba cerrado a ella pero ella ya del otro lado de las rejillas y entonces el vehículo estaba en marcha que eso puso en peligro la vida del bebé entonces es el procedimiento que se está hablando si bueno hay que tener mucho cuidado del presidente de la república lo ha dicho se va a cumplir con las leyes de migración y pero pero siempre respetando los derechos humanos y esa es una actitud que tú verás en los próximos días ya organismos internacionales pronunciándose al respecto esa imagen ya está recorriendo el mundo pero por supuesto mira pero se está tratando de hacer un trabajo en cumplimiento de la ley pero señores la forma la forma el cómo porque no es el eso es la forma porque nosotros estamos de acuerdo con la acción con que se respete la ley pero señores de esa manera porque porque bien porque se criticó estados unidos cuando se recorrieron el mundo las imágenes de un agente de migración con un látigo dándole tirándole a los inmigrantes con un látigo a porque porque lo que está mal está mal ahora si la gente de migración llega lo detiene y y si apega le ha habido proceso entonces vamos a cuidar la forma vamos a cuidar la forma simple y llanamente porque no es la intención no es el mandato el presidente de la república luisa binader que se cumplan las leyes migratorias con la detención de indocumentados pero de ese modo así no mira eso no ha sido el mensaje que ha enviado el presidente debido a esta situación franklin cornero y amables oyentes el director general de migración venancio alcántara dispuso una investigación con relación a este incidente que involucra a este menor de edad donde supuestamente fue detenida la madre y está sube que está 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 sujetando al infante en la parte de afuera para evitar ser conducida a un centro de atención de la institución el funcionario advirtió que de ser comprobada la acción la cual calificó como abusiva yo digo le digo le agrego salvajismo será suspendido en los agentes actuantes y sometido a la acción de la justicia claro debe crearse un precedente en ese sentido y no se puede apoyar tales situaciones como esta porque de lo contrario entonces estaríamos mandando un mal mensaje dice el director de migración no toleraremos ninguna acción que vaya en contra de estos principios y estaremos siempre comprometidos en proteger a todos ciudadanos extranjeros en territorio dominicano independientemente de la condición migratoria en la que se encuentre concluye el comunicado de la dirección general de migración vería está cayendo mucha agua en la región del país en gimania en la parte sur en gimania estrictamente se desbordó el río río blanco incluso estuvo algunas calles de esa comunidad fueron totalmente desbaratadas por el agua absorbida totalmente y yo digo pero yo no entiendo a veces el agua es tan fuerte que puede crear esas situaciones ha estado lloviendo bastante en esas regiones por ejemplo quinito méndez agradece rápida respuesta al presidente luis abinader en su comunidad de padres las casas eso es en asua el merenguero quinito méndez expresó ayer en un encuentro celebrado en la provincia con las autoridades su agradecimiento al presidente luis abinader por la pronta respuesta que el gobierno tuvo a favor de la tierra que lo vio nacer y que ha pasado y que el sábado pasado pasar un momento de angustia con las inundaciones y grandes cantidades y mucha agua mucha y no será que necesitamos agua pero también hay situaciones que se dan medio difícil entonces el presidente de la república decidió a los ignacio paliza para que haya respuesta a esa comunidad y también a neiva y a jimani como tú bien mencionaste a comunidades afectadas por las lluvias el plan social el plan de asistencia social de la presidencia y comandores económicos iniciaron la distribución de alimentos en diversas comunidades y ha estado llegando otro tipo de ayuda por parte del gobierno dominicano interesante el gobierno dando respuesta rápida a las comunidades afectadas por la gran cantidad de lluvia caída en la parte sur de la república dominicana seguimos a las 7 26 minutos de la mañana de hoy lunes lunes 5 de junio año 2023 2023 las pandillas se expanden y siembran terror en las comunidades estos grupos delictivos que han registrado un sorprendente rebrote en los últimos meses en ese mismo orden mueren en un enfrentamiento policial integrante de la banda las los rabias de los alcarrisos diseñados los rabias de los alcarrisos murió uno de los miembros un enfrentamiento con la policía en un supuesto enfrentamiento con esta esta banda que ha dejado a tiene esa comunidad inquieta esto último habían participado en un atraco a mano armada en una farmacia gbc y en la plaza del pollo del kilómetro 17 de la autopista de la autopista duarte era un tema que siempre nosotros tratamos acá porque nosotros aquí en el diseño musical no no sólo nos preocupamos por el que es decir que está pasando sino por también por el cómo y el porqué aquí hemos dicho hasta la saciedad que lo que lo que usted consume es usted nuestros muchachos en los barrios los varios se están convirtiendo un caldo de cultivo para la delincuencia porque que nuestros muchachos algunos de ellos deciden ya no estudiaron 13 y 14 años viviendo bajo el mismo techo de sus padres otros pasan el día completo escuchando música urbana y no significa que sea malo escuchar siempre la música urbana porque es lo que está ahora pero es qué tipo de letras están consumiendo primera vez que yo encuentro con un exponente urbano que dice que dice algo que nosotros hemos dicho aquí bastante que dijo y quién dijo quién vaquero vaquero dio recientemente una entrevista y lo publica el periódico el nacional la música urbana está contribuyendo a la delincuencia que vive rd dice aquí que tiene que dar un giro a las letras porque quieras o no estas influyen mucho en la mente de quienes las escuchan o de una forma u otra están contribuyendo a la violencia y la delincuencia que está viviendo el país dice vaquero quien es un exponente urbano nativo de san pedro de macorris lo que hemos dicho aquí siempre usted no puede un muchacho que se pase el día completo porque es el día completo usted busca el youtube del muchacho usted solamente ve Meli Mel ve a Mirka la madura ve al Apple Consciente pero tú no ves tú no ves algo productivo que buscas en youtube como aprender a escribir en Word no no busquen nada de eso como manejar excel y tú sabes que yo lamento de todo esto cuando yo he conversado con madres que le he dicho mire la música usted vamos a trabajar en qué tipo de música escuchamos nuestros niños porque eso influye usted sabe que me dice no eso nada tiene que ver porque el muchacho que va a salir si va a salir malo sale malo y siguiendo la línea tú sabes de quién de cómo se llama de Toquicha que Toquicha dice que ella que lo que ella hace no afecta a nadie porque usted lo que tiene que cuidar a su hijo ay cómo yo voy a cuidar mi hija que si va camino a la escuela y hay alguien que tiene esa música todo volumen ella diciendo que yo te introduzco el dedo que yo te doy por aquí que yo te hago lo otro y la niña mía escuchando eso dime porque también usted se encuentra con un vecino que dice que tiene derecho a escuchar la música que le dé la gana pero no la escucha bajita como en efecto es verdad pero a mí no me da la gana de escuchar la música que usted escucha escúchela para usted pero no le escucha bajita y claro la pone hasta todos los decibeles exorbitante entonces entonces vaquero vaquero ha puesto el dedo en la diana como exponente urbano lo ha dicho ahora de que va a recibir las críticas de otro exponente urbano bueno la va a recibir porque también nosotros recibimos críticas por supuesto por supuesto yo te he dicho lo que me han dicho me ha que tú no escuchas no es que si no lo hago mire que mire que uno entre adultos por ejemplo en el caso mío si estoy por ahí compartiendo con unos amigos unas amigas uno uno puede una música urbana por eso entre adultos y entre personas que ya ese tipo de música no va a influir en nada pero unos niños unos niños unos jóvenes que pasen el día completo consumiendo ese tipo de basura y no me estoy refiriendo en si la música urbana sino a la música urbana nidos que tiene contenido negativo ahora bien pero solamente lamento que muchas madres me dicen que no que eso nada tiene que ver porque ella no es nada no es nada son muchachos jóvenes mira franklin bueno casi me marcho ya son las 731 minutos de la mañana de hoy lunes sin embargo debo dejar esta información donde un hombre mata a un menor de 14 años en san jose de ocoa sea una muchacha si la violencia de violencia y hecho de sangre en el país continúa llamando a las familias dominicanas como el caso del reciente ocurrido en el sector de el canal se dio coa donde un hombre mató de un disparo en la cabeza a un adolescente de apenas 14 años de edad la víctima fue identificada como cesarina encarnación mientras que se desconocen los motivos de la fatídica muerte criado junto del victimario es conocido como william encarnación que supuestamente fue criado por los abuelos del adolescente tienen de hecho tienen el mismo apellido se dice a los críos increíble con esta marcha ahí está el hombre con más de 39 años en los medios de comunicación informando sobre el maravilloso mundo de los deportes me refiero al hijo de doña maría y del boy felipe jones bueno sí hermano excelentemente bien hermano y gracias el amigo mi amigo dani pérez es daniel enrique pérez guerrero sí hermano no quiero que te vayan sin decirte esto rápidamente cuando tú iniciaste hablaste de salud a las personas que están en sus casas y que todo esto y que escuchan ustedes yo tengo un amigo que voy a reservar el nombre estábamos reunidos con una persona con una dama y el parece que la dama le trae y la dama le dijo yo la escucho a ustedes hasta cuando me estoy vistiendo que voy para el trabajo y él me gustaría en ese instante me está hablando la emisora estar ahí contigo y dice no pero que yo te escucho y dice no pero en el cuarto contigo no y ese amigo es amigo mío también el título conoce Dios mío pero entonces ella le dijo ah porque no te puedo escuchar y dice no no me escuché en la radio escucha escúchame allá yo voy VIP pero que fresco cuando me estoy vistiendo te escucho quisiera yo estar ahí ahora hermano perdóneme pero cualquiera sabio sabio hermano su mujer lo está escuchando usted adiós hermano usted oye si si pero no pero yo no diría nada mal o sea que cualquiera piensa eso que pensó ah ok ok eso no es salud está bien hermano comienza mucho gracias bien vamos entonces entramos en materia gracias a dios todopoderoso en este desayuno musical gracias a nuestra gente de Igenia la primera de Homebeca Willi autoadres y freno con 10 llaves que comparten cada mañana en este desayuno musical y aquí viene rápidamente hoy es lunes ya el tiempo pasa lunes 5 los que son de cumpleaños pues muchachitos y dice lo de Albert Einstein wow lo bajó duro aquí Albert Einstein escribió educación es lo que queda después de olvidar lo que se ha aprendido en la escuela es lo que se ha aprendido en la escuela es lo que se ha aprendido en la escuela si si pero tenía que decir es verdad es el escenso escúseme te pido mis excusas es verdad a veces como que me excedo es verdad hermano me excedo bueno Franky no quiero eh dejarnos apercibidos las excusas buenas siempre tenemos que resaltarlas verdad así es tu estas de acuerdo de acuerdo correcto Franky quiero que te integren igual que muchos a la fundación clásicos romanenses eso es una pura realidad clásicos romanenses es una fundación haciendo cosas importantes para la romana para este pueblo maravilloso y ayer concluyó Franklin escucha bien el curso el curso de plomería impartido por quien? por el ingeniero Fernando González Chamendi que Chamendi es nacido igual que tu en este pueblo romana del patio del patio del patio Chamendi excelente eh presente varias personalidades muchos amigos que recibieron el curso y ayer culminó donde se impartió en el club Juan Pablo Duarte ahí en Bangola sábado y domingo durante un gran tiempo y el ingeniero pues toda la semana arrancaba para su pueblo y eso es del clásico romanense de la fundación magnífico y nos alegro igual que nuestro querido Sampe Michael Ramírez quien es nuestro presidente de la fundación clásico romanense y aprovecho agradecemos de verdad la participación de nuestro querido Jorge Bufet cada actividad siempre Jorge Bufet eh impartiendo lo que él hace eh con su personal un brindis para las reuniones también en el curso también ese brindis así que gracias a nuestro amigo Jorge Bufet que siempre ha estado ahí para eso y las cosas buenas tenemos que decirlas de verdad que sí a nuestro amigo Chacho Caravallo el doctor que también fue parte de esta a Tony a todos a todos de verdad nos este nos sentimos orgulloso de la fundación clásicos romanenses por eso quise hacer este comentario a todos los amigos toda la directiva a todos los miembros gracias a nuestro querido Chamendi Fernando González a Sampe ustedes que se trasladan desde Santo Domingo para impartir este curso y ser parte de los clásicos romanenses Franklin te invito a que por favor te integres a esto porque es una realidad el clásico romanense gracias gracias hermano perdón a todos a todos que bueno si no voy a tener tiempo para hacer mención de todos los nombres pero si les agradezco en nombre de mi pueblo de la romana esta participación de lo que es el clásico romanense así es éxito Chamendi tú eres del patio del patio y Sampe también ahora no quiere que le digan Sampe ahora es Michael Rabini señor como son las cosas de la vida bueno Brankley estamos hablando aquí del baloncesto anoche te perdiste el partido del baloncesto anoche si me lo perdiste te lo perdiste el baloncesto de Denver frente el equipo de Miami que partidazo hasta el final óyeme hasta el final donde Burridge lanzó un tiro de 3 desde el lateral izquierdo que si logran se estar entonces se mata el juego fíjate como son las cosas estaban 111 108 entonces ya 109 110 111 si lograba en sexta se va a tiempo extra overtime perdón me cae se me va el tiempo así y logró se hubiese logrado Jimmy Butler con 21 puntos Robinson su buena labor al del barrio 21 puntos también a pesar de que Nicholas Jockey con 41 puntos y Morgan con 18 bueno no no pudieron ganar el encuentro el equipo de Denver Nuggets para bien del equipo de Miami Head que fue simplemente que ganaron este juego en Denver o sea cuando tu logras ganar dos partidos fuera de tu casa o sea ganar un partido dividieron honores la serie está 1-1 y ahora la serie se traslada hacia Miami no sé si puedo ir a Miami tengo algunos compromisos puedo ir a ver la serie en Miami tú entiendes pero creo que tengo compromisos para el miércoles y el viernes y entonces me impide llegar a Miami en estos días pero que partidazo disfrutamos anoche el encuentro entre Miami Head y el equipo de Denver Nuggets tremendo encuentro de baloncesto y cuando tú logras ver esta participación así uno se siente contento porque para mí es un secreto que el equipo de Denver Nuggets es superior es superior pero tú no puedes tenerle miedo a nada no no lo coja miedo lo importante de todo esto es la altura que tiene por ejemplo el equipo de Denver Nuggets un equipo bastante alto sí pero los tiros a distancia pues hicieron su participación y lograron capitalizar se fueron arriba el equipo de Denver Nuggets también eh se fue arriba se fueron yo subo tú bajo o sea se mantuvieron como la ola subiendo y bajando pero sin embargo a pesar de que ya en los minutos los segundos ya eh que restaban pudo haber sido algo si el Moritz hubiese encestado eso entonces otra cosa hubiese sido pero no se pudo así que la victoria para el equipo de Miami Head 111-108 frente al equipo de Denver Nuggets los 41 puntos de Nicolás Joki quedaron cortos pero los 21 de de Jimmy Butler fueron interesantísimo igual que hace Mario hicieron una labor excelente sin duda lograron hacer su participación esos lances fueron importantísimo porque es que estos hombres grandes y la forma de ese eh 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 serbio como es eh eh choque que hace un trabajo fenomenal ese rubio es otra cosa de verdad que sí así los amigos que son seguidores de Miami bueno la gente sí quería una serie con equipos que que podían llevar que que son de resonancia en la República Dominicana estamos hablando de equipos de los Lakers estamos hablando de Golden State Warriors de Boston 30 de equipos que son así que son fuertes pero Denver Nuggets no ha tenido esa participación un solo dominicano sí ha participado con el equipo de Denver Nuggets pero Miami es un equipo interesante bueno amén pero eh no ha tenido esa y siempre que estamos el equipo que más cerca está de nosotros es el equipo de Miami de la República Dominicana es el equipo está más cerca que del equipo de Nueva York Miami en dos horas usted va a Miami en dos horas usted va a Miami así es la vida eh pero eh es bueno siempre que estos equipos eh tenían la participación de la integración latina pero amén a todos ellos bueno fuera del baronceto de la NBA aquí me quedo entonces el el las grandes liga los ya que ganaron 4-1 el equipo de los Dodgers victoria entonces Chicago Cubs 7-1 frente al equipo de los padres le han dado Pau Pau Chicago Cubs en esta temporada ha dado Pau Pau el equipo de los padres de San Diego así son las cosas las que los padres perdieron en su casa duele Atlanta 8 carros por 5 frente al equipo de Arizona Time of Bath Orioles de Baltimore señora esta división están durísimos 8-3 frente al equipo de los Gigantes están por encima un partido la soledad de Baltimore del equipo de Yankee en Nueva York quien lo iba a pensar pero así es Texas 12 carreras 3 frente al equipo de los marineros decían victoria para el equipo de Texas acabaron apabullaron oh dios mío Weissot 6-2 frente al equipo de Detroit en otra participación Ana Hagen 2-1 frente al equipo de los Santos de Houston eh oh dios mío otro partido Kansas City 2-0 frente a los Rockies de Colorado que son los Guardians ganaron 2-1 a los mellizos de Minnesota Milwaukee 5-1 frente a Cincinnati Toronto con qué con un dominicano que ayer metió un palo wow Vladivir Guerrero lo conocen boom para la calle búscala que estaba al otro lado oh Vladivir cuadrangular el número 9 salió del chavo el chavo de los 8 Toronto 6-4 frente al equipo de los Mexico Nueva York ese partido fue en Nueva York Oakland frente al equipo de los Marley ganaron los Marley si en su casa 7-5 12 Nacionales de Washington frente a Philadelphia ah no Philadelphia oh se cayó esa viga 11 ganaron a 3 victoria para el equipo de Philadelphia frente a Nacionales de Washington entonces Boston bueno este equipo en 6 partidos que han tenido Tampa y Boston Boston ha podido ganar un solo partido al equipo de Tampa uno solo ganó Tampa 6-2 frente a Boston y los Piratas de Pittsburgh frente a los Jarderales de San Luis dos a una victoria para el equipo de los Piratas de Pittsburgh wow así son las cosas de la vida Rafael Deber se fue en blanco Durán de 3-1 entonces eh Valdés se fue en blanco en 4 turnos por el equipo de Tampa que siempre hay que hacer mención de estos jugadores nuestros donde wow Margot fue el único jugador Dominicano que estuvo ahí Margot desde 3-1 si Manuel Margot que es del equipo de los Toros del Eastern así es bueno no jugó Siri eh Margot jugó en el center fix y Siri no jugó en esta participación bueno así está pero lo importante es dame la liga dame la liga mi gloriosa Viñón vamos a la parte locales vamos rapidito antes de que llegue la liga el gran premio de Barcelona ¿dónde? oh Van Steffen hizo otra vez caballo ay dios mío esta red bull está acabando Hamilton por fin vimos a Hamilton porque se ocupó la tercera posición bueno eh dios mío el tercero fue Hamilton en esta participación la fórmula 1 que fue en Barcelona eso fue en Barcelona pero disfrutamos de esto entonces ahí está la adversación frente al equipo de relaciones públicas de historia para relaciones públicas 8 a 1 y salió Manuel de Jesús y perdió Ángel Rivera Manuel de Jesús wow ganó eso me alegro pero no es Manuel el director de la emisora eh no que tu pensaste Franklin no yo no pensé donde está Franklin que no lo escucho lo que pasa es que teníamos una persona en cabina ah pero tu pensaste que era Manuel de Jesús el de nosotros no no jugaba ni bolita ah nunca nunca jugaba el único uniforme que Manuel de Jesús se ha puesto en su vida ¿sabe cuál es? el de la escuela el de la escuela el único jamás ha visto otro uniforme jamás en su vida Manuel de Jesús y hace tiempo que terminó la escuela si Ángel Rivera perdió e Immanuel Cordero de 1 a 1 con cuadrangular entonces yo el martes de 3 a 2 yo el Castro de 3 a 3 yo y Sandoval de 1 a 1 Claudio 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 Mercedes de 3 a 1 ah Claudio entonces yo el Solano de 3 a 1 en relación pública 10 a 7 ganó Leonel Arias y perdió Frankelli de la Rosa los mejores Pedro Torres de 3 a 2 como Pedro Torres entonces Leonel Arias de 3 a 2 Joel Castro de 3 a 2 Ángel Espíritu Santos de 4 a 2 por el equipo de administración Jesús de la Cruz de 3 a 2 Alejandro Ramírez de 2 a 1 y Jordi Solano de 2 a 1 ahí está la participación de la liga Miguel Olivo Sabiñón yo estoy para ustedes también claro hombre bueno Franklin ya en el fútbol Real Madrid pierde a Karim Benzema ¿Por qué? señores en el Paris Saint Germain Leonel Messi y Sergio Ramos también se van oye lo que es hay una guerra de dinero de los árabes Franklin que se está acabando los árabes están invirtiendo en el fútbol y en el béisbol también déjame decirte y en baloncesto también están metiendo peso y ya se hablaba ayer se habló de que necesitan unos periodistas que ya ustedes saben que lleguen las papeletas que lleguen y quebreen con redes así como tú o sea que si te ofrecen los árabes que tú crees que tú vas a hacer te vas a ir pero venga que no yo no deja el grupo Michael No, tu no lo dejas no, tu te marchas oh, Dios Studio tu te llevas frank micheli también hasta Frank Micheli se va conmigo hasta Frank Micheli te llevas tú pero venga acá me lo dice a mi oh, Dios style y ven ya las primera oh, Dios Dios mío y ven ya Frank Micheli va a decir Sí, me voy también si smaller se va a decir laань que si tu quieres quédate yo me voy si también se va a decir vámonos Franklin vámonos vámonos acá oh Dios mio Iberia la primera Homebeca el antivirus de Miguel Villanópez frente al comedor económico venta de gomas tomas usadas lubricantes todo lo que se necesita ahí estamos eso es Homebeca con departamento de mecánica claro está Homebeca 556-5336 Homebeca óyeme oña ya ves donde el agregón por el 91 809-931-3797 O'Neill Chávez eso es así vehículo que usted tenga no importa la marca nosotros nos encargamos O'Neill de los buenos así es Willy auto aire cifre 556-1968 eso es Willy auto aire cifre sin duda compartiendo con nosotros en este desayuno musical Willy óyeme usted va de Willy deja su vehículo y nosotros pues entregamos un vehículo si tenga ese vehículo le entregamos esto y ya usted viene en la tarde ya hizo toda su dirigencia y usted paga y el carro limpio también solamente Willy auto aire cifre Moreno Moreno tiene que marcharse en breve ya debe estar en el círculo de espera nuestro querido José Váez a ese y si a ese lo ofrecen Franklin si los árabes le ofrecen a ese sí no que se marcha no debe estar allá si los árabes se tenga y aquí y aquí y aquí en Arabia Saudita aquí en Arabia Saudita hay en este momento una tormenta José Váez Rodríguez reportando gracias a Felipe por esta panorámica informativa relacionada con los deportes que ha producido en la mañana de hoy solo esperamos entonces el reporte de nuestro compañero José Váez Rodríguez en la India atribuyen a un fallo de señalización el descarrilamiento con 275 muertos que hubo en la India con el descarrilamiento de trenes y las autoridades han atribuido todo esto a un fallo de la señalización Junta Central Electoral inicia capacitación de aspirantes a miembros de colegios electorales ya inició la capacitación con este y otros temas está nuestro compañero José Váez Rodríguez que recorre paso a paso metro a metro minuto a minuto cada rincón de la Romana y la región este del país un hombre muy activo reportero multipremiado catedrático universitario y destacado comunicador porque ha sido premiado en diversas oportunidades y por eso es reportero multipremiado absolutamente no hay quien pase muchas gracias para usted profesor Franklin Cordero a los demás que se visten y se recojan que no hay para nadie salud para Felipe Rond Guillén Váez nuestro cronista deportivo por excelencia de la parte S del país en especial para el desayuno musical del grupo de medios de comunicación mexerina Romana al profesor Eduardo Mencido que me antecedió con sus comentarios análisis y las noticias nacionales locales como no a los que ya están al punto de pisar la cabina a mi profesor doctor Muñoz vayan al profesor Vladimir Martínez que no lo viste este sábado en el diplomado Vladimir no te ve este sábado no van a encorrer del cielo se le nublado temperatura sumamente calurosa se han estado reportando lluvias en gran parte del territorio nacional pero en el este el fin de semana la temperatura estuvo bastante calurosa me consta me consta obligando a las familias a la valencia a buscar los lugares estratégicos como ayer se pudo observar desde el viernes se pudo observar la gran concentración de personas en el buleval en la parte alta de la ciudad en los barnearios como en el distrito de Caleta en la playa en el río dulce en los anados también en los barrios se pudo observar la gran concentración de personas llevadas de las matas de los árboles disfrutando de tragos sociales para poder combatir el sofocante calor que todavía continúa haciendo marcando presencia en el inicio de semana y que bueno bueno don Frank y algunos estudiantes ya están de vacaciones ajá si es o sea que usted llega más temprano a la emisora y algunos algunos entonces están para completivo en esta semana y la otra si si tuvieron algún tipo de inconveniente con alguna tarea casi siempre con alguna materia casi siempre en matemática si es que usted da esa información con luz y detalle porque el vecino suyo al lado al niño se le quedó esa materia pero como a José y sus sobrinas sus hijos no se le quedó nada no se le quedó nada no se le quedó nada es un buen estudiante si no Frending permíteme concentrarme en el sector de San Carlos en donde un hombre un nacional haitiano fue apresado por una multitud este el cual intentó violar sexualmente a una señora que iba con una niña si próximo a la zona franca pero eso es bastante peligroso porque hay una zona boscosa además si claro hay algo que no entiendo es decir digo no tengo muchos detalles pero es muy probable que él haya tratado de alar a la señora o la llevó a la zona boscosa o la trabujo o la trabujo y entonces la señora va con una con su niña de 5 años que logró escapar de la y fue la que llevó de alarma y el no se paró en las calles y cuando se paró la gente para irse metió a mi mamá la metió un hombre y entonces comenzó la gente a meterse y agarró al hombre preso yo vi fotografía que ya está en las redes sociales de este hombre dicen por ahí vi un comentario de facebook que es un limpiavidrios en la avenida no sé si la avenida libertad o de la tamaño de ño pero lo que sé es que esta persona hay que darle con todo el peso la justicia no estamos llamando a que la ciudadanía la pula solo golpee físicamente tú entiendes pero ese hombre pudo verla matada también esa señora estaba sumida milagrosamente entonces eso ocurrió ayer domingo en el sector de Villa San Carlos aquí también tenemos un reporte don Franklin de los casos que han estado reportándose en el hospital Aritre de Río Cabral en donde el sistema de emergencia 911 trasladó a ese centro al joven Ronaldo de 24 años de edad quien presenta múltiples heridas de alma blanca tipo macete por supuesto riña este proceso al paso de la rica del municipio y hermoso ocurrió ese hecho ustedes saben que los casos de violencia los enfrentamientos son el pan nuestro de cada día y mayormente en este mes de junio y el mes pasado los enfrentamientos en los barrios y diferentes sectores de esta ciudad humana han estado muy activos así como también fue llevado al hospital Aritre de Río Cabral el nombrado Víctor Fernández de 38 años de edad el cual presenta varios golpes contusos en diferentes partes de su cuerpo ocasionó un problema de conocido este señor supuestamente supuestamente en el carro que conducía tocó una motocicleta y lesionó la pierna de un joven y los jóvenes que a la campaña le cayeron al golpe que eso siempre se va donde la persona toma la justicia por sus propias manos y eso no es correcto entonces si usted choca ahí está la DGC estando seguro que van a responder ante esta situación mire usted se refirió a Villa San Carlos usted sabe que hay una nueva directiva de la Junta de Vecinos de Villa San Carlos cuya directiva está encabezada por Ramón Acevedo si mi profesor claro entre sábado y domingo la Junta de Vecinos de Villa San Carlos la nueva directiva estuvo ahí está en Santo Benítez si también está ahí en esa directiva estuvo distribuyendo pollos estuve distribuyendo pollos a precios asequibles para la comunidad allá en Villa San Carlos dice aquí que los pollos fueron vendidos a 150 pesos la unidad 150 pesos la unidad allá en Villa San Carlos nuestra comunidad está muy alegre por su nueva directiva de Junta de Vecinos ha iniciado buscando soluciones para que vean mejores condiciones de vida y también el tema de la alimentación la Junta de Vecinos ha tenido acercamiento también con las autoridades gubernamentales a fin de recibir diversos tipos de ayuda para ser distribuida en la comunidad en esta distribución de pollos por parte de la nueva Junta de Vecinos de Villa San Carlos se beneficiaron o se distribuyó un total de 1,169 pollos 1,169 pollos entre sábado y domingo a 150 pesos la unidad muy bien por esta nueva directiva de la Junta de Vecinos de Villa San Carlos por esta encomiable labor que ha estado realizando y se sabe profesor que el presidente de esa entidad que agrupa a los residentes en ese sector Ramón Acedero mi profesor es maneja al de Villa lo que es el liderazgo barrial o sea como un líder comunitario porque él tiene muchos años en esto entiendes una gran experiencia si tiene experiencia en este ámbito entonces las demás juntas de vecinos a nivel provincial y que bueno que la mi maestra María Antonia que es la presidenta de la estación de juntas de vecinos de la Romana también puede hacer contacto con la señora gobernadora o los congresistas o directamente con el plan social de la presidencia para que estas ayudas sean también llevadas a los demás a los demás bloques de juntas de vecinos de la Romana con el fin o con la finalidad de que las personas en estos varios las familias de escasos recursos económicos puedan ser asistidas con el aumento de primera necesidad mira decir que Ramón Acevedo no está solo sino que hay una nueva directiva que lo acompaña Marisol Medina vicepresidenta Adalgisa Giselle Pérez la hija de Dominguito nuestro amigo que había sido presidente también de Domingo Ávila quien había sido como anterioridad presidente de la Junta de vecinos de Villaverde Carlos entonces Adalgisa Adalgisa Giselle Pérez es la secretaria general hija de Dominguito es decir es una plancha es una directiva integrada por dirigentes comunitarios de experiencia en muchos años pero también por el espíritu joven impregnado en la misma también está Yolanda Núñez encargada de finanzas Mónica Leonardo responsable de educación Jesús Ciprián Bombillo quejas y conflictos Hugo Mora encargado de salud y saneamiento ambiental Erika del Rosario asuntos femeninos y Julio Mateo enlace de las iglesias con la comunidad en la Junta de vecinos de Villa San Carlos que ya está muy activa eso es interesante el dinamismo que presenta dicha organización comunitaria y que sirve de ejemplo de las demás que están un poquito varadas lentas bueno un poco más informaciones en el ámbito local nacional este lunes segunda noticia vamos a ver que no descansa sigo paso a paso minutos a minutos metro a metro don Franklin Cordero el pasado viernes se le impuso medidas de coerción presentación periódica nombrado Ramón Mojica adelante Franklin Cordero si Ramón Mojica quien está imputado por la muerte de su hermano Braulio Raúl Mojica es un hecho ocurrido en el sector Chicago cuando Ramón acudió en auxilio de su madre doña Inés Santana quien estaba siendo agredido por su hijo Braulio si pero ella murió posteriormente cuando recibió las debidas atenciones en el hospital debido a los golpes que impuso porque se dice que era con panos en la cabeza pero él también la estaba estrangulando porque ella murió de edema pulmonar a causa de edema pulmonar por 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 estrangulamiento estrangulamiento si es muy triste vamos con más simulación para decir que fue muy correcta la medida de coerción del tribunal porque además de que él fue en defensa de su hermano también pudo en defensa de su madre también pudo ver a toda defensa propia porque estaba muy agresivo Braulio entonces además de eso ambos con trastornos mentales por eso es que insistimos bastante en esto porque tanto Braulio que acabó con la vida de su madre estaba padecido por una situación mental grave pero también el hermano quien fue en auxilio de su progenitoria su progenitoria sufre de de un cuadro que se le llama maníaco depresivo si maníaco depresivo que está siendo tratado con los expertos en la conducción incluso cuando él fue detenido al día siguiente los vecinos los vecinos en el sector de Chicago se le llevaron sus medicamentos que él tenía que tomárselo por esta obligación allá a la cara a la policía los más informaciones que está pasando en la romana en la semana en los últimos días en las últimas horas suman cuatro los infartos que han tomado vida suman cuatro las personas que han pedido su vida a producto de los infartos que se han reportado en esta ciudad de la romana hay que tener muchos medimientos hay que manejarse con una vida tranquila una vida relajada vaya a su médico todo ese su tratamiento y la juventud que le baje le baje dos rayas a la juca y a los vaper algunos de los casos que yo he publicado de muestres por infartos cuando me informan más atrás más adelante esos muchachos le han dado muy fuerte a la juca y a los vaper fíjese usted que hay un caso de una persona de 19 años que falleció debido a un infarto también o sea que el infarto no tiene nada yo entendía que eso era porque ya uno está medio viejito pero eso no tiene nada entonces más informaciones en el ámbito local se fue identificado la persona que perdió la vida en un aparato accidente de tránsito ahí en la carretera San Pérmico Isla Romana la víctima fue identificado como Salvador Agustín Jevi de 46 años de edad el cual se ha desplazado un carro Mazda Demio color gris que perdió el control y se volcó entonces vio golpes con dulce cramial perdiendo la vida en el mismo lugar donde se produjo este aparatoso accidente de tránsito y otra de las noticias también en el local bastante caliente don Franklin Cordero y es que organismo desde la Procuraduría de Menores de Santo Domingo se trasladaron a esta ciudad de la Romana oiga bien en conjunto con las propias autoridades de esta ciudad y apresaron a más de 10 menores jovencitas de 13, 14, 15 años don Franklin Cordero esta que era utilizada en centros de diversiones y así por el estilo las mismas fueron conducidas desde la ciudad de la Romana a la cual pertenecen hacia la provincia o la ciudad capital